Conmemorando el 125 aniversario del nacimiento del General Perón, hemos venido a rendir homenaje. Las ideas y la acción de nuestro General. Esas ideas que se sintetizan en la palabra soberanía, en la palabra independencia, independencia económica, y sobre todo en justicia, en justicia social, tan necesaria en estos tiempos. Seguir su legado, estudiarlo y seguir también su ejemplo. Cuando cantamos la marcha, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y desde ahí, y por esas ideas, estamos aquí hoy presentes.